Buenas noches Olivia Topa, ¿a que no sabes lo que descubrí? ¿Qué descubriste? ¿Qué? Ah, ya lo vas a ver, acá en la casa de Playhouse Disney A descubrir con Topa y Muni Ya viene en Playhouse Disney Bo tiene un amigo inseparable y muy poco común Él se mueve con gracia Va muy bien Y participa de todas las Bo aventuras ¿Sabes algo, Dessy? Eres Bo brillante Entra en acción junto al dragón Dessy ¡Gran idea! Bo en acción todos los días en Playhouse Disney Soy A Soy U Soy Rafa Y yo azul Pero juntos somos El Equipo Verde Trabajamos para que la tierra esté sana y limpia Apaga las luces y ahorrarás energía Apaga las luces y no las usas Y habrá suficiente energía para todos Aún estamos usando esta luz Es cierto Todos podemos hacerlo Usa toda tu energía para divertirte y aprender con Muni y Topa La casa de Playhouse Disney está por comenzar Cuidado Ahí viene Topa Cuidado No, Oso Blanco No podrás No podrás atraparme nunca Nunca podrás atraparme, Oso Blanco Cuidado No, por favor No, Oso Blanco ¿Qué está pasando? Basta, por favor Basta, Topa Basta, 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 Oso Blanco Te lo digo Basta, Basta Basta, Dije Basta Oso Blanco Oso Blanco Basta, Oso Blanco ¿Qué está pasando, Topa? Estoy jugando con agua, Muni Pero, Basta Basta, Basta Dije Basta Basta, Basta Basta, Basta Basta, Basta, Basta Basta, Oso Blanco ¿Entendés? Porque me quiero robar mi tesoro Ay, yo soy tu tesoro No, sos mi escudo ¿Entendés? Por eso te puse adelante Porque... ¿Y por qué no me invitaron a jugar? Vos salvaste a Topa Ahora me doy cuenta Gracias, Muni Sí, pero no me invitaron a jugar, Topa ¿Y por qué tu mamá no te deja jugar con agua? No, mi mamá sí me deja jugar con agua No me deja jugar con baldes de agua Pero me deja jugar con chorritos Y bueno, yo no lo sabía Por eso no te dijimos Bueno, igual está mal jugar con agua así Y derrocharla ¿Por qué está mal? Porque sí, Topa Porque... Porque hay gente que necesita mucho más el agua que nosotros Por ejemplo, las personas toman agua Los animales toman agua Las plantas también necesitan agua para crecer Y los animales que viven en el agua Pero yo solamente estoy agarrando un poquito de agua No, no ¿Vos pensás que se va a acabar? Y... No sé ¿Y ustedes, amigos? ¿Creen que el agua potable se puede acabar? Me parece... Yo me quise agua ¿Por qué? Porque no hay algo para irse El agua Porque... El agua viene un canto Porque le ponen manguera ¿Cuántas cosas que saben los chicos, Topa? La verdad que sí, Muni Nunca te conté, Muni ¿Sabés que a mí me encanta jugar con el agua? Por ejemplo, abro la canilla Dejo salir el agua Y pongo las manos Y la saco Pongo las manos Y la saco No, no, Topa Pero eso está mal Porque estás derrochando el agua potable Pero yo no sabía ¿Cómo que se derrocha el agua potable? No entiendo Y bueno, porque no todo el agua del mundo es potable Uy, no sabía eso Para, Muni ¿Entonces se puede acabar el agua potable? Bueno, no sé si acabarse Pero puede ser que en algún momento no alcance para todos ¿Y entonces? ¿Por qué no nos fijamos en la gran enciclopedia del mundo? A ver qué dice del agua Dale, dale ¿Qué es tan divertido? Muni, mira las nubes ¿Las nubes de dónde vienen? Del agua de la Tierra Mira, el sol entibia el agua Como el agua que mamá calienta para hacer el té Y se convierte en vapor ¿Viste ese humito que sale de la tetera? Bueno, imagínate todo el humito suavecito Que va saliendo de todo el agua del planeta El vapor es casi transparente, limpio, suave y caliente Como la nube, eso es El vapor sube, sube, sube a formar la nube Y cuando llueve, esa nube devuelve el agua a la Tierra Muy bien ¿Pero cómo es eso que me dijiste que el agua potable y no sé todo eso? Mira, si pusiéramos todo el agua del planeta en un vaso Solamente este poquitito es apta para que la usemos nosotros Ah, entonces no tenemos tanta agua potable No, la otra es agua, pero es agua salada Agua salada como la de la playa Sí, Topa, es agua que no podemos consumir ¿Y cómo podemos cuidar el agua potable que tenemos, Muni? No derrochándola, utilizándola que necesitamos nada más No dejando las canillas abiertas y arreglando las canillas que pierden agua Todo eso lo podemos hacer en casa La verdad que para cuidar el agua hay que ser un superhéroe No, Topa, un superhéroe no, pero todos tenemos que colaborar un poquito para cuidar el agua Bueno, Muni, yo voy a colaborar Me parece muy bien, Topa Pero ahora me dejas jugar un ratito, un ratito nada más Bueno, está bien, pero sin derrochar, ¿eh? Dale Y vos, si nos querés mandar algún interrogante o tenés alguna duda sobre algo o alguien O simplemente estás sediento por saber más, más y más Hacelo a www.tinylatino.com Que nosotros te vamos a ayudar a descubrir lo que sea Porque también somos curiosos como vos Muni, me dejas jugar, por favor, por favor, dale una tira Bueno, ahora sí, dale, ¡vamos! ¡Afuera, no, 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 basta, basta, lo digo, pero basta! Subí a bordo de la nueva serie de Disney Junior Jocelyn los piratas del país de nunca jamás ¿Qué es esto, señor? A la orden, Capitán Esos piratas de juguetes se están invirtiendo en maíz de la pirata Yo-ho, a tiempo Ahí está Jake, el líder de esas pulgas Y tiene la espada que Peter paga Hace una ilusión No me pones en ella, sí Es un polvillo de hadas Sí, yo tengo mi polvillo de hadas Las hadas me lo guía para que pudiera volar O sea, es profundo El niño pirata y su mapa ¡Ay, polvillas! Esos piratas de juguetes se están invirtiendo mucho A la isla pirata ¿Qué es esto, Mario? Le ha llegado un nuevo asintiño Hola, coche aventuro No somos diversiones para nada más Ahora mismo Tres, tres, treinta, ahora están juntos Ha llegado el momento Llegamos todos juntos para el 10 pasado de verano Hola, este es Gatunito Adivinen qué Aquí también encontrarán nuevos amigos listos para decirles hola Y no podrían estar más felices de pasar tiempo con todos ustedes Así que ya saben, son todos muy bienvenidos Nos esperan amigos leales ¡Vamos aventuras! Y sobre todo, muchas risas Vengan, únanse a la diversión ¿Estamos listos para comenzar? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Vamos! 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 ¡Gracias!